Con el auto arriba de la vereda, lo tuvimos que correr para poder sacar el auto. Bueno, nos chocamos, una camioneta, dicen que es una Toyota Hilux, y bueno, la estamos buscando, la estamos buscando a ver si aparece, por lo menos para que nos cubra un poco el arreglo del auto. Seguro. Ustedes estaban dentro de la casa y sienten el ruido. Escuchamos un ruido tremendo y salimos todos corriendo, salieron todos los vecinos, los vecinos gritaban en la camioneta que vaya a la otra cuadra, y bueno, a buscar. Pensaron que era el auto de ustedes, sabían, lo eliminaron. No, salimos y nos dimos cuenta porque abrimos la puerta y se veía el auto, acá arriba. El auto lo desplazó 10 metros por lo menos. Sí, sí, estaba estacionado ahí y bueno, abrimos la puerta y lo vimos en casa. Así que bueno. ¿Intrépidos estos muchachos o las personas que iban a la camioneta, teniendo en cuenta que huyeron con la camioneta también abollada? Sí, no sé qué decirte. Hay que buscarlo. Yo pedí por Facebook, por todas mis amigas, por WhatsApp, por todos los contactos que tengan, a ver si me puede ayudar. Lo vamos a encontrar. Sí. ¿100 metros antes, 100 metros después, me decís que hay cámaras de seguridad? Sí. ¿El CIPREVI? Acá son a 200. ¿A 200? Sí. ¿Pero van a tratar de apoyarse en eso como para tener ayuda? Sí, porque la policía la denuncia no las tomó. No la tomó porque no tenemos el seguro ni la patente de la camioneta que chocó. ¿Y no podrían ser ayudados con las cámaras? Espero que sí. Claro. Espero que sí. Espero que sí. Detalles de una camioneta, me decías, una Hilux, blanca. Una camioneta blanca, Hilux, y debe estar golpeada porque fue haciendo ruido hasta la otra cuadra. Claro. Arrastraba la rueda. Así que... Evidentemente si el auto quedó así es porque la camioneta también tiene que haber sufrido sus consecuencias. Sí, sí, por favor, algún chapista que esté arreglando la camioneta, no la arregle. Denúncielo.